Adiós corazón Corazón, aquel día dije yo y comenzaste a sonreír porque la frase te agradó y por las callas te seguí diciendo así con emoción Adiós corazón, si usted quiere conversamos soñé con su amor, quiero ver que hay de verdad y mi presencia te trovó quedaste casi sin hablar cuando dijiste con tu adiós hasta mañana corazón Adiós corazón que tengas mucha suerte adiós mi amor hasta mañana corazón Adiós corazón, si usted quiere conversamos soñé con su amor, quiero ver que hay de verdad y mi presencia te trovó quedaste casi sin hablar cuando dijiste con tu adiós hasta mañana corazón y mi presencia tewed Gracias por ver el video.